Hola chicos, buenas tardes, bien, yo soy el profesor Ángel Ruiz del curso de nivelación en el área de computación y a continuación vamos a ver el tema de inserción de imágenes. A lo largo de la segunda semana de este curso estuvimos viendo sobre la descarga de imágenes y cómo descargar correctamente. Ahora, vamos a dirigirnos a nuestra computadora, vamos a abrir Word y vamos a ir directamente a la barra de menú. Vamos a nuestra computadora y vamos a ver cómo se realiza esta acción. Espero que sigan conmigo todo este curso y por favor cualquier duda, cualquier instrumento que tengan, consulten y dejen los comentarios en la parte inferior. Por favor, no se olviden de realizar las tareas que les envié. Ya les había explicado más o menos cómo íbamos a hacer la actividad sobre los tres temas que ya hemos desarrollado. Lo único que tienen que hacer es poner los apuntes que tienen en sus cuadernos dentro del archivo de Word para hacer la práctica según lo que ustedes hayan copiado y hayan copiado a sus compañeros. Chicos, vamos adelante. Bien, hola chicos, ¿cómo han estado? Entonces aquí seguimos con el tutorial sobre cómo insertar una imagen de esta opción. Le presento para ustedes aquí en la parte superior está la barra de menús. En la barra de menús usted va a encontrar las opciones básicas o las opciones principales de Word. Dentro de aquí, perdonen la tilde que no tiene menú, pero se me hace complicado aquí manejar la tilde. Bien, en la parte superior ustedes van a encontrar el botón o el menú, mejor llamado, insertar. En este menú insertar, ustedes lo ven ahí, he hecho un zoom para que lo vean bien y lo identifiquen. Vamos a hacer clic ahí, ya que en insertar se encuentra todo lo que ustedes, como dice su nombre, insertar, todo lo que yo quiera insertar en Word, como imágenes, páginas web, etcétera, tablas, páginas, gráficos, capturas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer clic sobre el botón imágenes, que ustedes ven en esta parte y le vamos a hacer clic izquierdo. Al hacer clic izquierdo, se va a abrir un cuadro de diálogo llamado, insertar imagen. En este cuadro de diálogo vamos a encontrar algunas características que ustedes ya conocen. Al lado izquierdo se encuentra el explorador de archivos, que ustedes ya lo conocen. En mi caso yo he descargado una imagen en la carpeta descarga, si me dirijo a esa carpeta, a buscar el archivo llamado UEAS, que es el nombre con el que yo he descargado la imagen desde internet. Recuerden que para descargar una imagen tienen que descargarla en su máxima dimensión. Ustedes ya saben eso. Hacemos clic en el botón insertar y la imagen se nos va a ubicar en el lugar donde está el cursor. En primera instancia, la imagen tiene unas aristas o puntos de ancla, también llamado, en las esquinas. Vamos a achicar un poco a la imagen. Desde ese punto, achiquenla tanto como ustedes quieran redimensionarla. Pueden hacerla más grande o más pequeña, según como le haya salido la imagen. Ahora, en la parte derecha de la imagen aparece las opciones de diseño. ¿Qué son las opciones de diseño? Pues lo que hace es decirle a la imagen cómo se va a ubicar dentro del archivo de Word. Hay algunas opciones como estrecho, transparente, delante del texto, detrás del texto, arriba y abajo. Vamos a experimentar cada una de ellas. Vamos a ver cómo vamos a utilizar correctamente estas opciones de diseño. También está la opción de cuadrado. Vamos a ver cómo se va a encajar el texto a la forma de la imagen. Vamos a probar otra. Vamos a probar otra opción de diseño. muy parecida a cuadrado. A medida que ustedes vayan moviendo la imagen, se va redimensionando según la opción que hayan elegido del diseño. La opción transparente lo que hace es que, aunque no se ve mucho cambio, pero la opción transparente lo que hace es que una imagen con otra no se choque. Tenemos la opción arriba y abajo que lo que hace es ubicar el texto arriba en la parte superior y en la parte inferior de la imagen. Tenemos la opción detrás del texto que ubica la imagen justo detrás. Esa opción no se utiliza, pero puede haber alguna posibilidad de uso, pero no la veo muy conveniente. Igual no se ve la imagen y no tiene objetivo poner una imagen si no se la va a ver. La siguiente opción que tenemos es delante del texto. El cambio de esta opción es un poquito más al otro extremo. Se va delante del texto y si yo pongo una imagen es para poder, no tapar el texto, sino para poder explicar algo que visualmente se ve mejor. Bien, prueben las opciones. Ahora, las imágenes que ustedes van a descargar en su archivo que tienen que formar, según el contenido que hemos hecho, es que ustedes vayan a internet y descarguen imágenes relacionadas al tema que estamos tratando. Les cargan imágenes relacionadas a ese tema y, según eso, van poniendo imágenes para que les ayude un poquito mejor a tener una mejor presentación en su documento final. Chicos, nos vemos. Pasen bien.